La gente se va a encontrar con un show increíble, que por la puesta en escena y la escenografía, todo lo que es sonido envolvente, van a ver una obra totalmente diferente a la que están acostumbradas a ver en las ciudades, porque tenemos 13 personajes en escena, por ejemplo tenemos héroes en pijamas, doctoras juguetes, Shaggy y los piratas, tenemos Henry Mostrito, Princesita Sofía, La Cebra Azul, y todo un elenco de primer nivel de los personajes de punta del canal de televisión de Disney. ¿Dónde es? ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? ¿A qué hora son las funciones? Bueno, te cuento, las entradas se pueden conseguir todos los días de lunes a viernes en el teatro, desde la mañana hacia la tarde, durante todo el día, después el día del show a partir de las 10 de la mañana en adelante, hasta finalizar las funciones. Tienen una función, el sábado es, la primera función es a las 17.30 y la segunda 19.30 horas. ¿En qué teatro va a ser? En el Teatro Sociedad Italiana del Verdi. Bueno, y la gente, como para adelantarle algo, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar con un show de primer nivel, muchas luces láser, cabezas móviles, se va a encontrar con una escenografía y sonido envolvente, como la del cine, se va a encontrar con un show de primer nivel a precios súper económicos, mayores 150, menores 100 pesos. Sí, les quería recordar que si quieren ver parte del show, antes de presenciarlo en vivo, pueden entrar a la página que es Tu Entrada Planeta Feliz.